Por favor, el trabajo realmente excelente, que bueno, es envidiable justamente. Aquí vemos a personajes de Sailor Moon, de Black Rook Shooter, de Sakura, y de, bueno, creo que es de Madoka justamente, bueno, no reconoce muy bien el personaje. Pero es un dibujo excelente, hecho por nuestra amiga Natalia Yáñez. ¿Dónde está Natalia Yáñez? Por favor, pase por acá. Felicidades, ganaste el concurso de dibujo, realmente excelente tu trabajo. Creo que sí, un aplauso, por favor, fuerte aplauso para nuestra amiga Natalia Yáñez. Bueno, Natalia, como es conveniente, es un premio de destino, es un premio de bolivianos. Gracias por haber participado. Algo que quieres decir a la gente, ¿cómo te sientes ahora? Bueno, muy contenta en este evento, sí, me gustó mucho hacerlo de lo crossover y que sea blanco y negro. La verdad, fue interesante. ¿Qué te dirías a la gente para que venga a CrossFit el siguiente año? Está muy bonito, muy organizado, sí, me gustó mucho y entregar dibujo, está bueno. Bueno, fuerte aplauso para nuestra amiga Natalia Yáñez. Fuertes aplausos. Y pues bien, ahora esperemos que...